Alex, seguimos con más noticias, tengo que ir a una pausa comercial, también a los cumpleañeros, pero antes se invita a familiares y amistades de quien en vida fuera mi padre, Pablo Gerardo Matamoro López, que se están realizando misas de novenario en la ermita de Suyapa, en la aldea de Suyapa, todos los días a las 5 de la tarde. Y también quiero agradecer a todas aquellas personas que se solidarizaron con mi persona y con mi familia. También quiero agradecer a la Olimpia, que hoy al iniciar el partido, Olimpia con el Real de Minas, realizaron un minuto de silencio en homenaje póstumo a mi padre, Pablo Gerardo Matamoro López, ya que mi hijo menor trabaja en la producción audiovisual del equipo Olimpia. También les agradezco. Hoy también hubo una carrera de maratón, donde mi papá estaba inscrito para correr, es la policía. Este 15 de enero celebra su 138 aniversario y siempre realizan esta maratón. Ahí participó un nieto de mi padre y también mi esposa, que siempre corrían juntos. Escuchemos. Mi sobrino, sobrino de Pablo, por lo tanto sobrino mío también, ¿verdad? Él, bueno, hoy se incorpora a las maratones porque mi compañía número uno en todas las maratones era mi suegro, don Pablo Gerardo Matamoros López, ¿verdad? Pero para hoy teníamos programado ya con don Pablo correr esa maratón. Entonces mi sobrino hoy dijo, tía, no la voy a dejar, voy a agarrar el legado de mi abuelo. Y eso me alegra enormemente y lo hizo en un tiempo súper récord, pues, porque él es primera carrera y le hice en una hora cinco minutos. Claro, la verdad que es muy importante, ya que mi abuelo era una parte fundamental en la familia. Y esto era algo que a él le encantaba hacer y que hizo por mucho tiempo. Entonces, tomar esta batuta no es fácil porque llenar sus zapatos es muy complicado, pero vamos a intentar hacerlo con mucho amor, con mucho corazón. Y pues también el deporte es algo que a mí me encanta, entonces creo que va a ser muy complicado. Bueno, pues la policía, el 15 de enero está de cumpleaños, 138 aniversario. Siempre se ha realizado esta maratón para apoyar a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. El 15 de enero, como siempre, hay una misa desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, hay lanzamiento de cohetes, hay mariachis para celebrar a la policía. Así que a todos los miembros de la policía, desde ya, muchas felicidades.